No digamos por el gobierno, yo no creo que ellos se preocupen de cosas tan pequeñas como el rock Sino que bueno, los medios que se sabe que son dependientes del Estado Como Canal 7 o cosas como el estilo, o diarios dependientes del Estado O revistas como el Super Rock Que le dan mucho más bola y más bombo a la gente de afuera El dice no, ellos dicen no Las frecuencias moduladas nos cierran sus entradas El dice no, ellos dicen no Para un tipo oculto el idioma español es un insulto Las comunicaciones nos dicen no Nunca creas en la ayuda que prometes No confías en la radio ni en la televisión Nunca creas la sonrisa de los jefes No confías en los amos de la comunicación Solo buscan proteger a sus clientes De lo sucio, ordinario, del producto nacional Solo pueden concederte unos minutos de algún programa que te oye casi nunca y te hacen sentir tan mal Las comunicaciones nos dicen no Tanta falsura, tanta exigencia para mí Tantos reparos, tanta vergüenza porque sí Tanta liberalidad, tanta estupidez Para el que más está en inglés Y a los extranjeros y a su prepotencia Esa alfombra joda huele, les ofrecen el mejor hotel Pueden escudirse desde el escenario Por baratas insolencias llevan dólares y reverencias Él dice no Eres poder Ellos dicen no Eres masca Si no te las das, maricón No hay que tragar Y se masca Él dice no En la radio Ellos dicen no Televisión Que le pone cascabel al gato Falta mucho rato Las comunicaciones Nos dicen no Tanta falsura, tanta exigencia para mí Tanta falsura, tanta vergüenza porque sí Tanta liberalidad, tanta estupidez Para el que más está en inglés Los amos, los jefes de rayos de elección Se ríen, se burlan de toda la nación Dictadores del criterio Ganen su dinero Haciendo el cerro Atene su dinero Atene su dinero En la radio Atene su dinero Atene su newspapers